Ya habíamos hecho un registro sobre el Festival de Cine de la Ciudad de Cartagena, Fixie 62, uno en relación con el desarrollo del certamen y el otro con lo relacionado con un documental sobre el proceso de paz que hicieron unos jóvenes extranjeros y que presentaron a consideración del público en nuestro festival. Pero hay otros registros que tienen que ver con las experiencias de Juanita Acosta en Europa y de Natalia Reyes como protagonista o coprotagonista de la serie Terminator con Arnold Schwarzenegger. Esto no se podía quedar guardado, teníamos que registrarlo, editarlo, presentárselo a ustedes porque es un valioso testimonio sin lugar a dudas. Aquí hay testimonios de Juanita Acosta como entrevistada y de Natalia Reyes que hace las veces de entrevistadora pero que también deja sus puntadas importantes, interesantes con sus preguntas y con sus análisis de algunas situaciones. Lo primero y lo que destaca Juanita Acosta tiene que ver con la herramienta, con la voz, con el cuerpo, con la imagen, con la expresión. Herramientas que son fundamentales, ella nos dice mantener engrasadas, es indispensable mantenerlas engrasadas y eso se realiza de distintas maneras. Las películas, o sea, absolutamente todos los trabajos y es hermoso porque me conoce mucho y ya es una charla, es una conversación, somos los dos, son dos cabezas pensando frente a un material y eso es muy rico y eso a mí me proporciona sobre todo mucha seguridad a la hora de llegar al set porque yo llegué y ya llevo una propuesta muy clara. También me parece que es fundamental la flexibilidad, ya después de tantos años es saber que tú te lo preparas y luego llegas allí y es lo que el director quiere, obviamente, más allá de que esté lejos de lo que has preparado, no entro en conflicto con esto. Pero sí que me gusta mucho la manera de trabajar en el estudio de Coraza y me encanta su aproximación al trabajo, desde dónde lo hace, del respeto que lo hace, del amor que lo hace y desde el conocimiento espectacular, o sea, hay que ver los trabajos de Javier Bardem de Penélope Cruz, también lleva él un tiempo preparando a Penélope y a tantos actores españoles y de todas partes porque ya Juan Carlos ahora se ha vuelto famoso mundialmente porque Javier está todo el rato agradeciéndole y dedicándole todos los premios, entonces a sus talleres vienen actores de todas partes del mundo. Entonces yo intento prepararme las películas con él y hacer algunos talleres que hace para profesionales porque también pienso que el instrumento del actor, que es nuestro cuerpo y nuestra voz, pues hay que mantenerlo engrasado realmente. Y si no lo entrenamos, pues se oxida. Y yo no creo que es el cuerpo, es la voz, pero también es el imaginario, es realmente estar en, mantener tu creatividad, pues como abonada. Entonces ha sido un lindo camino con Juan Carlos durante todos estos años de trabajo, hermoso, y la verdad es que lo sigo haciendo, ¿no? Entonces es como algo que no lo abandono porque creo que es muy importante para que no se oxide el instrumento. Juanita nos dice, en cada uno de los rodajes siempre hay una experiencia, algo interesante, que aprender, que disfrutar. Siempre hay algo nuevo, hay algo distinto. Y esto es lo importante de esta clase de actividad. Siempre habrá que aprender, siempre habrá que conocer, siempre habrá que disfrutar. ...de esta profesión y de esta carrera, y es que cuando dicen, ¿cuál es la clave del éxito? Y digo, es chistoso, ¿no? Porque ahorita voy para ese lado y es que la gente ve el éxito, ¿no? Como el resultado y no todos los no, todo el proceso, todos los sacrificios. Pero realmente lo que yo siempre digo es la formación, ¿no? Y el trabajo, sí, es formación y trabajo. Y es que hay otra. Es como, a veces pareciera que si uno coge un atajo, llega más rápido. Y digo, ¿primero a dónde? Si realmente lo hermoso está en el camino, ¿no? En el proceso. Luego yo también he ido entendiendo eso a veces. Con las películas, por ejemplo, digo, lo que más intento disfrutar es de toda la parte de la preparación. Que además cada vez le meto más horas. Es curioso. Cada vez necesito más horas y disfruto más de todo ese premio. De todo ese trabajo de mesa, de todo ese levantar ese material. De ver qué tengo mío para poder ofrecer a ese personaje. Y muchas veces tengo mucho, otras veces tengo poco. Y cuando tengo poco, tengo que imaginarlo, tengo que crearlo, tengo que inventarlo, ¿no? Y todo ese trabajo es hermoso. Y luego todo el trabajo durante el rodaje también. Porque si no estamos pendientes del resultado. Y lo itera el resultado y dices, bueno, ¿y ahora qué? Digo, ¿ustedes? Sí. Que luego para que salga bien redonda es como una lotería y pasa pocas veces. Entonces, si no disfrutamos del proceso, del camino, de preparación, de rodaje. Creo que tú sabes muy bien que lo que se genera siempre en los rodajes de las películas es hermoso. Porque son unos equipos de trabajo con los que comparten mucho tiempo. Entonces, en la riqueza no solamente es artística, porque pues estás haciendo un trabajo como actriz, sino también humana. Porque conectas con un equipo de técnicos durante una cantidad de tiempo que es hermoso, la verdad, el trabajo. Que se vuelve familia normalmente. Se vuelve familia. Literal, pasamos más tiempo ahí que con la familia. Y aquí está la declaración de amor de Juanita Costa en relación con España y con Europa. Y se enamoró definitivamente. Y más aún por el hecho de que no solo estaba dando resultados o esfuerzo, sino que además había traído a una hija en ese viejo continente. Entonces, en este proceso de formación descubres a Coraza y siento que también descubres a España. Sí, descubro a España y me enamoro de España. Y me pica. Sí, me pico bastante. Sí, me enamoré mucho de ese país. La verdad es que llegar para mi Europa, yo fui al inicio francés. Entonces, yo siempre pienso que mi sueño no era el sueño americano. Que era el sueño un poco más normal aquí en Colombia, porque tenemos Estados Unidos muy cerca. Hay un vínculo con Estados Unidos muy fuerte en este país. Es así, es una realidad, una cercanía. Entonces, hay algo como natural de querer ir hacia allá. Lo mío natural fue ir hacia Europa, pero porque yo fui al inicio francés y me educaron los franceses. Entonces, había una tendencia natural de ir hacia el otro lado. Y la verdad es que me enamoré de ese país porque es un país que, por lo menos Madrid, que es la ciudad que yo elegí. Yo siempre digo, soy una exiliada voluntaria. Elegí un país que me acogió muy bien, que me recibió y me abrió los brazos. Madrid es una ciudad que acoge al extranjero. Yo digo que es una ciudad con una oferta cultural, social, pero brutal. O sea, pasa de todo en esa ciudad. Me siento cómoda. Compartimos el mismo idioma. Y ya luego, cuando tuve a mi hija, porque es que yo tengo una hija adolescente, hice una familia durante 15 años, pues ya uno echa raíces. Porque es que tener un hijo en un país que no es el de uno, te hace echar raíces. Y bueno, eso hizo que me enamorara aún más de España y que me quedara. Porque pues ya con mi hija, que ahora ya está más grande, pero que hemos, pues he vivido una, he tenido una familia que ahora es una familia que se transformó porque ya no es mi pareja el padre, pero seguimos siendo una familia de otra manera. Pero amo, amo España y vivo muy bien allí. Me siento muy a gusto, me siento cómoda viviendo en España. Y aquí viene una de las preguntas más interesantes de Natalia Reyes, nuestra coprotagonista de Terminator, para Juanita. y es, bueno, Juanita tienes 20 años en Europa, 20 años en España. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Esta es esa solución. Ernesto, su expareja, es actor también. No sé si volverías a hacer eso. No lo haga. No, creo que no. Tip número uno. Entonces, Ernesto, tenemos a Lola, que es una maravilla, y hechas raíces, ¿no? En España. ¿Cómo fue? Vuelvo al tema del proceso y de no ver el resultado. Y es que hoy en día, ¿no? Aquí en Colombia lo reconocemos, en España, claro, Juana, ¿no? Y yo, Juana lleva 20 años camellando todos los días de su vida, como no se pueden imaginar, para que hoy, 20 años después, vean el éxito y el resultado. ¿Cómo fue esa llegada? Igual también a una España de hace 20 años, a un medio de hace 20 años, ¿cómo fue empezar a hacer tu carrera allá? Pues, la verdad es que no es fácil, nunca es fácil abrirse camino en un país que no es el de uno. Siempre en el país de uno, pues, uno tiene a la gente que conoce, a los amigos, a la familia, los referentes, y de repente llegar a un país nuevo, tan lejos, en donde no conoces a nadie. Tuve una gran suerte que fue conocer a mis representantes, con los que todavía estoy. Ya llevo con ellas 22 años. Son mi familia hoy en día. Y la verdad es que para mí fue muy importante conocerlas, porque pues con ellas también tuve la posibilidad de entender el mercado allí y la industria. Ellas cuando llegué me dijeron, mira, cómprate esta revista, esta es la revista de cine, tienes que enterarte y saber quiénes son los directores aquí, quiénes son los que ruedan, que ruedan, te tienes que ver estas películas, esto es la gente que trabaja acá. Entonces yo también, ellas me empezaron como a abrir la cabeza y a hacerme entender esta nueva industria que era tan diferente a la nuestra. Yo también venía de Colombia, de haberme vuelto una chica muy conocida, muy pronto, muy joven. Entonces eso también me generó un poco de angustia y yo me fui con muchas ganas como del anonimato. No quería que me conociera nadie, había como una necesidad de eso, estudiar y de que no ser reconocida. Y llega un momento mientras Juanita se preparaba para esa gran circunstancia en que se le presenta una oportunidad y Juanita se queda pensando y sus mentores, sus profesores, sus guías en esos momentos le dicen, no es el momento, espera que ya llegará la gran oportunidad y ella decide dejar de lado ese ofrecimiento y continúa su preparación. Yo vengo a estudiar y ya lo que venga después será bien recibido. Pero, por ejemplo, me acuerdo que estando estudiando me ofrecieron una serie y ellas mismas me dijeron, no la hagas, termínate la formación y ya luego vemos. Y me encantó, me habló muy bien de ellas porque pensé, otras me dicen, cógela, la oportunidad, hay que hay dinero y tiramos. Pero me gustó mucho eso, dije, wow, estas mujeres tienen una mirada a largo plazo como la que yo estaba empezando a tener también. Y luego terminé la escuela y pensé, tengo dos posibilidades, regresar a Colombia o quedarme. Regresé a Colombia dos meses, me ofrecieron un trabajo, lo leí y recuerdo que me empezó a generar un poco de angustia porque dije, yo no, ya había hecho, había estudiado Bellas Artes, después había estudiado Teatro cuatro años, llevaba estudiando casi diez años. Y dije, yo quiero hacer otro, quiero por lo menos intentar trabajar otro tipo de materiales, otro tipo de textos. Y dije, me vuelvo a Europa, lo voy a ir a probar. Y ya volví y empezaron a salir cosas, poco a poco. Pero todo muy poco a poco, o sea, recibiendo muchos nos también, porque es que eso es nuestro pan de cada día en este oficio complejo que tenemos, en el donde también entender que si viene un no, no tiene que ver con que eres bueno o malo, sino que tiene que ver con que no te acercas a lo que el director está buscando. Y a veces eso es difícil para el actor entenderlo, porque decimos, ah, no, es que soy pésimo, no. Si te dicen que no, es porque no das el perfil de lo que están buscando. Y bueno, y así poco a poco, poco a poco, con paciencia, mucha paciencia, y también como creo que con mucha determinación. Y aquí viene un elemento fundamental, y es el de que ella siempre está disfrutando lo que hace, siempre está alerta a ver las cosas nuevas de esa profesión, que es antiquísima, pero que siempre ofrece novedades. Las experiencias, las vivencias de Juanita Acosta, acompañada en esta conversación por Natalia Reyes. Da mucho rigor, mucha disciplina, mucho orden. Y yo tengo muchas de esas características, soy muy disciplinada. Y tengo mucho foco, hay algo como que cuando me lo propongo, lo persigo y lo persigo, y hasta que no lo consigo no me quedo tranquila. Y hay algo de eso en mi carrera también. Allí tengo recuerdos de momentos de decir, o sea, que no te quieren ver para esto. Y digo, ¿cómo que no me quieren ver? Digo, claro, pues haz que me vean. Y finalmente los personajes más increíbles, complejos y maravillosos que he tenido han sido, me los he tenido que pelear mucho. Porque o no me veían, o que me veía muy latina, o que me veía muy tal, o una cosa u otra. Pero al final es darle, darle, es como confiar, creer. Primero creérselo uno. Creo que es muy importante, ¿no? Darte cuenta que eres capaz de conseguir lo que quieras. De verdad, de verdad lo creo. Y que puedes, y que yo soñaba con hacer cine en Europa, soñaba con trabajar con directores maravillosos, soñaba con viajar por el mundo contando historias que removieran las conciencias de la gente. Y mira, 23 años después, ha sucedido. No ha sido fácil, no me ha caído el cielo, me lo he currado, me lo he trabado, me lo he currado, como decimos en España. Me encanta esa expresión. Nos dicen, es que Juan es una currada. Así es. Me lo he currado, pero ha pasado, ha sucedido. Y espero que siga sucediendo. Ahora también lo estamos generando mucho con Valentina, con la productora, en fin. Pero sí, creo que no es un camino fácil, pero creo que es un camino posible. Y creo que es un camino hermoso. Por lo menos en mí ha sido hermoso. Está así, lo sigue siendo. Lo sigo disfrutando como si fuera la primera vez. Cada proyecto que me llega, cada nueva experiencia, cada nuevo personaje. Es un viajazo, me lo gozo, me lo disfruto mucho. Soy muy disfrutona del trabajo. Amo mucho lo que hago y me disfruto mucho todas las partes del proceso. Bueno, y lo latino, ¿cómo influye en las oportunidades, en la preparación, en el panorama general de la producción cinematográfica en Europa? Aquí están las claves que nos da Juanita Acosta. Cuando la miran como latina, podría significar la inclusión en alguna producción cinematográfica, pero con unos papeles muy estereotipados y cómo lucha ella para situarse en el lugar adecuado y lograr la aprobación de vida. Siempre creo que el no es un tema en el ser humano, pero en los actores. Y es saber aceptar los no, saber aceptar que no es nada personal y también aprender a decir que no. Eso yo iba a decir que sí. Aprender a decir que no. Esta carrera también es mucho decir que no, como cuando volviste a Colombia y dijiste no, ¿sabes? Quiero algo más. Y tocas otra cosa que para mí también es algo que me hace pensar mucho y es el tema de la latinidad y la belleza. La latinidad en este norte norteamericano que miramos nosotros me pasa mucho con amigas latinas, colombianas o de cualquier lado de Latinoamérica que van y le dicen ah, pero es que no te ves tan latina. ¿No? Eres latina, pero no te ves tan latina. O eres latina, pero no eres tan bonita. Y empiezan estos estigmas de que una latina se ve así o que una mujer latina tiene que ser asada o que si eres una mujer bonita que es tu caso, preciosa, te dicen tú solo vas para estos personajes. Tú no vas a ser de una mujer campesina, ¿no? Tú vas a ser de eso. ¿Cómo empiezas tú a romper? Que creo que son barreras en este medio muy fuertes de romper. Sí, son barreras muy fuertes y sobre todo pues porque al principio cuando yo llegué a España había muy pocos personajes de latina. Muy pocos. Y los que había eran todos muy estereotipados, ¿no? Entonces estaba la... Bueno, la que se lleva la droga, la prostituta, la empleada del servicio solamente, o la que cuidaba, la cuidadora, y bueno, esos personajes que por cierto los hice todos y han sido maravillosos. O sea, me los he gozado muchísimo porque además todos los que hice en ese momento luego se han tenido que repetir de otra manera más adelante. Pero era también romper eso, era por qué no una latina puede ocupar un cargo en Europa, en España, que sea diferente. Y eso empezó a romperse porque yo viví ese proceso. Y aquí hay otra opinión interesante en relación con lo latino, la percepción que hay de ese término, de ese concepto en Europa y de cómo manejarlo. Juanita Costa y sus experiencias. De repente me empezaron a llegar personajes de un médico científico, la forense, ¿qué podía ser colombiana? Entonces uno dice, ah, mira, bien, ya pasamos, ¿no? Ya podemos ser colombianos. Sí, ¿por qué no? Y bueno, así empezó a pasar y yo creo que también tiene que ver con una aceptación de la inmigración en el inconsciente colectivo. Porque es que eso, yo creo que va de la mano también. Luego ya empezó a globalizarse todo porque ya con las plataformas, que se empezó a revolucionar el audiovisual, pues se empezó a cambiar mucho todo y bueno, empezaron ya a llegar un poco más, han empezado en estos últimos años a llegar más actores latinoamericanos y se ha empezado a abrir un camino allí, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, ha sido realmente un trabajo de hormiga, de hormiguita, de ir rompiendo eso, lo que tú dices, es que es muy guapa, ajá, es que es muy latina. Entonces cuando allí de repente o cuando estaba con un pelo de rubio, me decían, es que no parece latina, parece más bien de Europa del Norte y yo como, entonces si estaba haciendo un personaje con el pelo rubio y tenía que hacer un casting de latina, entonces el spray negro en el pelo, todo el rato era como intentando acercarse a lo que el director está buscando, ¿no? O que muy guapa, entonces acentuándose la línea de expresión, acentuando la ojera y al final luego es verdad que cuando te toca hacer el trabajo, no te lo hace nadie y si tú no lo pones a favor, pues el director no lo ve, ni el director de casting, entonces realmente sí ha habido un camino de romper todos esos estereotipos y romper la cosa de que es que es muy guapa o es que no parece latina o es muy latina. Y ahora en el cierre con Natalia Reyes, nuestra coprotagonista de Terminator con Arnold Schwarzenegger, escuchemos lo que ella nos dice en relación con el paso que debemos dar o el camino que debemos seguir en relación con el cine de Colombia y su percepción en el mundo y su participación en la universalidad. Bueno, Natalia, ¿cómo hacemos para vincular a Colombia a todo ese trabajo maravilloso que están haciendo nuestras bellas, nuestras queridas colombianas en el exterior? Hay que seguir generando estos espacios, hay que generar festivales de cine, hay que estar yendo a cine, hay que generar más películas, hay un vínculo entre los creadores y los organizadores de historias y el público en general. El cine economiano todavía es muy bueno que estamos en ese proceso, pero creo que de la mano de todos vamos a entender que el cine no son las culturas, entretenimiento y también es memoria y es importante apoyarlo. En tu tarea específicamente sobre ese tema, ¿cómo crees que has avanzado para vincular más a Colombia a todo ese proceso internacional? en eso estamos, en este festival de cine generando una gente académica muy intensa, abierta, gratuita a todo el mundo. Amable, muy amable. Lograr ese vínculo y generando sobre todo en estos espacios también políticas públicas que al final también redundan en que eso se va a dar en realidad. Muy bien, felicitaciones Natalia. Natalia, muchas gracias. Festival de Cine de la ciudad de Cartagena, un aporte valiosísimo para el cine colombiano.